Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera Y las fronteras se mueven como las banderas Mi patria es un rinconcito, el canto de una cigarra Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra Los dos primeros acordes que yo supe en la guitarra Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba Que si hay amor, me dijeron Que si hay amor, me dijeron Toda distancia se salva No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos No tengo muchas verdades, prefiero no dar consejos Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo Cada cual por su camino, que igual va a aprender de viejo El mundo está como está, por causa de las certezas El mundo está como está, por causa de las certezas La guerra y la vanidad, comen en la misma mesa La guerra y la vanidad, comen en la pitonesa Soy hijo de un desterrado y de una flor de la tierra Y del chico me enseñaron Las pocas cosas que sé, del amor y de la guerra Oh 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 Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba Que si hay amor me dijeron Que si hay amor me dijeron Toda distancia se salva Oh, mi casa está en la frontera 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 Yo no sé dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé dónde soy Yo no sé dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera Yo no sé de dónde soy Mi casa está en la frontera